hola compañeros de la collo bcn un vídeo para deciros que ahora dentro de un cuarto de hora el día 23 de julio del 2017 a las 9 en el canal de ramón oceamón va a haber un directo cojonudo en el cual va a participar el subdirector del acuario municipal de la ciudad de murcia también van a estar obviamente ramón de oceamón jorge de marino fácil y tony de acuario de marino que acuario marino ok se llama la boya pues nada sólo era para deciros que si ven este vídeo el día 23 rondando las 9 canal oceamón el canal de ramón un canal cojonudo y hoy va a ser un directo épico no lo perdáis amigos yo no me voy a perder o sea que espabilar hasta luego un beso a todos os quiero y hasta el siguiente vídeo amigos cortando